El encéfalo que junto con la médula espinal forman el sistema nervioso central está protegido por el cráneo y comprende el cerebelo, el bulborraquidio y el cerebro. Este último es la estructura más compleja del organismo humano y el principal centro nervioso. Sus diferentes áreas son las principales responsables del movimiento, las sensaciones, percepciones, las emociones y la conducta, y en él se llevan a cabo las funciones mentales superiores. La causa más frecuente de daño cerebral es la de origen traumático y recibe el nombre de traumatismo cráneo encefálico. El daño que este órgano presenta después de un traumatismo se debe, por una parte, a la lesión primaria, también llamada contunción, directamente relacionado con el impacto o el movimiento rápido de aceleración y desaceleración. Por otra parte, a la lesión secundaria, que puede ser un edema, una hemorragia o el aumento de la presión en el cráneo, que se desarrolla durante los primeros días tras el accidente y que puede conllevar graves consecuencias en el pronóstico funcional. Para conocer más sobre los traumatismos cráneo encefálicos, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Acompáñenos. Música 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 Música